Muy buenos días, eh, buenos días, soy gilipollas Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un vídeo más de Seven Deadly Sins Grand Cross Bienvenidos en este caso a un vídeo más de novedades, como sabréis ayer tuvimos mantenimiento Y hoy tenemos todas las notas 100% desarrolladas, ya tenemos todo obviamente lo que va a estar dentro del juego Así que como siempre vamos a echarle un ojo Buenas noticias, malas noticias, como siempre, eh, hay formas de interpretar las cosas En el vídeo de ayer hubo bastante gente que se tomó el hecho de que interpretase del vídeo, perdón, del vídeo, de la noticia de los seasonals Que iban a salir los seasonals El hecho de que acierte o no haya acertado es algo que me da bastante igual, os lo prometo, me da bastante igual Yo creía que iban a salir, han salido y oye, contento porque, joder, he acertado Pero no por el hecho de haber acertado y darle la boquita a todo el mundo, que también, sino porque, joder tío, quiero que os toméis los vídeos de otra forma O sea, si lo que queréis es información, coged vosotros, vais al post, lo leéis y sacáis la información vosotros mismos Pero si estáis viendo un vídeo de otra persona, agradecería que entendieseis que es su opinión y que es su interpretación Solo primero, ¿vale? Si estáis viendo un vídeo de otra persona, estás viendo su interpretación sobre lo que está viendo él Así que, si interpreta una cosa, no digas gilipolleces de tu interpretación no es válida o no sé qué, por favor, ¿vale? Eh, muchas gracias Así que, nada más, vamos con los líos, vamos con todo lo que ha traído esta actualización, que hay bastantes cositas Tenemos aquí el nuevo, eh, el nuevo evento de desarrollo, evento de desarrollo que nos van a traer bastantes recompensas La verdad es que agradecido, eh, tres colgantes SSR que agradezco bastante También tendremos por aquí potis de estas, que la verdad es que no hacen ningún tipo de falta Pero bueno, siempre en alguna situación nos pueden venir bien Pero no es nada espectacular, ¿no? El típico evento de desarrollo Nos lo pasamos y nos olvidamos hasta el mes que viene, porque esto imagino que durará hasta el 20... ¡Hostia, hasta mi cumpleaños! Pues no es un evento de desarrollo que dure un mes, cosa que se agradece Recordad, gente, el día 22 de diciembre, el cumpleaños de Casesin Pasaros por los directos y tirarme, yo qué sé, un par de subs o algo por el estilo Para celebrar mi nacimiento, gente, que si no, pues bueno, no habría nacido el Blazing Pero bueno, pasamos con lo siguiente, dejamos a un lado lo que es el evento de desarrollo Y vamos con el... es el... ¿cómo se llama? El Login Event Que si hablamos aquí con Elizabeth, pues nos lo dirá perfectamente Login Event, el cual nos van a regalar a Bellion El día 7 de este login vamos a conseguir a Bellion Un personaje que está dentro del banner que veremos dentro de muy, muy, muy poquito Y el Login en sí, pues eso sí, yo no tenemos ningún diamante Tenemos un ticket SSR de parte 1, un ticket SSR de parte 2 Y tres medales de Super Awakened No me puedo quejar porque últimamente están dando muchísimas medales de Super Awakened Y creo que quejarse estaría feo Pero espero que en un futuro acaben dando bastantes, bastantes más Ya lo iremos viendo más adelante Junkes poquitos, tickets de summon de estos DR poquitos Porque bueno, son summons DR, así que no es nada importante Así que nada, ese sería el Login Y aparte tendríamos por aquí la ruleta Ruleta en la cual vamos a poder jugar Aparte, como estáis viendo por aquí, tenemos recompensas especiales en según qué niveles Y aquí tendríamos, por ejemplo, una de esas recompensas especiales En el nivel número 1 tendríamos las medallas de Super Awakened Dos medallas de Super Awakened en la ronda 1 Dos colgantes SSR en la ronda 2 Y así, pues bueno, como estáis viendo por la imagen Bastantes recompensas interesantes A mí los colgantes SSR la verdad es que me vienen como el comer El resto de recompensas las estáis viendo por aquí Y cómo vamos a conseguir estos tickets para jugar en la ruleta Simplemente jugando el Fuertes Orgles Y Main Stage, que Main Stage es historia principal Imagino que la historia del evento, que obviamente también, como estáis viendo por aquí, también ha entrado Imagino que la historia del evento también te proporcionará estos tickets Podemos conseguir hasta un máximo de 30 por día Y también podemos comprarlas en la tienda de monedas Por monedas de platita podemos conseguir 10 tickets cada día Además de eso, tenemos el hecho de que los héroes El entrenar a los héroes Vamos a tener un rate-up de posibilidad de Huge Access O de Ultra Éxito o de Super Éxito Lo siento por el Huge Access, gente Estoy aún bastante triste por el Blazing Así que bien, se agradece Prefiero el hecho de que te den más cosas cuando rompes equipamiento Pero bueno, este tipo de mejoras como que van intercalándose Así que tampoco pasa nada, ya llegarán En fin, nos pasamos con el tema de los Seasonals, ¿vale gente? El tema de que vuelven los trajes de los Seasonals Esto es lo que, bueno, cuando vi esto Es cuando interpreté el hecho de que, pues bueno Tendrían que salir los personajes Seasonals de nuevo en este banner Así ha sido, pero bueno, simplemente para que lo sepáis Estos personajes, o estas skins, mejor dicho Van a estar disponibles en la tienda de Tesoros Sagrados Hasta el día también 22 de Diciembre Así que si sacáis a los personajes, pues no seáis tontos Comprad también las skins Porque básicamente te dan recompensas extras Así que hay muchos de ellos que, bueno, muchos no Yo que sé Esto por ejemplo es totalmente inútil Las skins de Gila son totalmente inútiles Aunque bueno, las skins de Gila ya las tenéis Esas no se compran Las que se compran son las que están Con el recuadrito rojo Es que son skins que deberíais comprar De hecho, estas son free to play Imagino que ahora se podrán comprar para la gente Que no las pudo o no las quiso farmear en su momento Que sería algo bastante extraño Pero bueno, comprad las skins, gente Es que no tengo mucho más que decir Comprar las skins porque realmente merece la pena Yo personalmente creo que estas unidades Son unidades muy importantes Para cualquier cuenta Te garantizan o te facilitan muchísimo el farmeo El decidir a qué farmear Decidir cuánto farmear Maxear Esa cantidad de ítems conseguidos en ese farmeo Yo creo que son unidades que hacen falta Obviamente no son imprescindibles Pero yo creo que para cualquier cuenta Es algo lo que os va a venir bien Así que yo, pues bueno Si os sobren de amantes, gente Tiraría Hablaré sobre esto en un vídeo aparte Porque quiero hablar de este banner en particular Y sin más Así que yo tiraría Pero bueno, cada uno que haga lo que quiera Pasamos con el tema de los eventos La programación de la semana Tendríamos... ¡Ojo! ¿Qué está pasando? ¡Muchas gracias, Carly! Por ese pedazo de host Como siempre Aportando De verdad, te lo agradezco muchísimo, Carly Me has pillado grabando el vídeo Muchas gracias, Carly, por ese pedazo de host Y muchísimas gracias a toda la gente Que ya viene del bueno de Carly Muchísimas gracias, Agobetón Lo dicho Esta sería la programación que tenemos durante la semana Dos diamantes de nuevo Han nerfeado de nuevo las diarias Teníamos tres diamantes durante las semanas pasadas Pero no va a ocurrir Al menos de momento más Espero que acaben busteando las diarias De forma permanente Porque es algo que estaría bastante decente Y la programación Pues la semanal de siempre Ya está No hay mucho más que mencionar Y tendríamos dos nuevos Battle Event En los cuales vamos a conseguir Bastantes colgantes SSR Agradecido, la verdad Y aparte, pues las típicas recompensas Que no le importan a nadie Pero bueno, que merece la pena Por conseguir estos dos diamantes Que estamos viendo por aquí Así que esos dos nuevos Battle Event A darle caña Y ya estaría De nuevo, muchísimas gracias Carly Por el hosteazo, tío Te aprecio muchísimo Ya lo sabes Vamos a hablar del tema del banner Esto quiero hacer un vídeo aparte Pero bueno Banner interesante Para la gente que sea tryhard En el juego Gozer es una unidad Que tenéis que tener sí o sí Ya está No hay mucho más que decir Y el 8 Es una unidad Para la gente que quiera tryhardear Sobre todo en Final Bosses Y Guild Bosses Para la gente que no quiera tryhardear No hace ningún tipo de falta Entre otras cosas Bueno, a ver No hace ningún tipo de falta Es una muy buena unidad Pero no es tan prioritaria Entre otras cosas El banner Solo tiene los personajes Seasonal Ha estado personalmente Para mí Bastante feo El hecho de meter a Guila Tiene sentido Pero pienso Que sigue estando bastante feo Pero aún así Han tenido el detalle De poner como rey Etapa a Gozer Ya hemos comprobado Que no funciona muy bien Pero de igual manera Es un detalle Gente Yo creo que está bastante bien En este banner Tenemos como promoted A el AT El 8 Como la quieras llamar Bellion y Gozer Y el resto de personajes Seasonal Que como os mencionaba Pues la verdad es que Todos ellos son bastante útiles En fin Dejemos esto a un lado El tema del banner Porque insisto Quiero tocarlo en otro vídeo aparte Y vamos con el Final Boss Vuelve Final Boss Gozer Vuelve Final Boss King Los dos a la vez Van a durar dos semanas Que por cierto Si vais aquí a los regalos Muchas gracias por los foros Gente Si vais aquí a los regalos Veréis que nos han regalado 160 medallas De cada uno de ellos Exactamente no sé por qué Es esto No sé por qué lo han hecho Pero la verdad es que Se agradece bastante Porque podemos ir a la tienda Directamente Y comprar la mayoría De las cosas Obviamente Para la gente Que ya tenga Las skins No van a poder comprar Las skins Pero Serán sustituidas Por estos ítems De mejora de skins Lo cual es un gran detalle Podrían sencillamente No ponerte nada Así que está bastante bien Tenemos tanto la tienda De Gouzer Como la tienda de King Así que Gente A darle caña Ya no solo por eso Sino porque el Final Boss Como tal Ambos Final Boss Tienen su evento de ranking Su evento de recompensas Especiales suyas De puntuaje Así que Darle caña Como estáis viendo por aquí Tenemos las estaciones de recompensas Del jefe final King Y tenemos también Las recompensas Del jefe final Gouzer O sea que vamos a conseguir Bastantes diamantes De este evento Además De por sí La clasificación Si nos quedamos Por encima del 50% En ambos Vamos a conseguir Cuando se vayan Estos Final Bosses Que va a ser dentro De dos semanas 70 diamantazos La verdad es que Es una completa locura Aquí también pone En la información del evento Que simplemente por jugar Vamos a poder conseguir Un diamante al día Sinceramente no entiendo Muy bien Que es exactamente esto Pero bueno Vamos a conseguir Un diamante al día Simplemente por jugar El Final Boss Entiendo que es para Que la gente No lo farme el primer día Y se olvide Así que Pues bueno Que tengas que hacer Como mínimo una run No sé Supongo que lo harán por eso Y bueno Tenemos la Como os había mencionado La tienda del Final Boss Gowther Y la tienda del Final Boss King Los equipos que se están usando Como siempre En su momento Se utilizaban unos Ahora ya no se van a utilizar esos Muy seguramente Aquí estáis viendo El equipo que se está utilizando En Gowther Que sí que es bastante similar Al que se usó en su momento O por lo menos No recuerdo Que se usase otra cosa Muchas gracias por los forums gente Y aquí tendríamos El equipo que se está utilizando En King Que es totalmente distinto De hecho Fijaos en la locura De puntos Que se están haciendo Algunas personas Sobre todo de la Guild Zenith Que creo que es una de las Guild Tops Del juego Casi 16k de puntos Esto es una completa locura No sé cuántas runs Se habrán hecho Pero bueno Ya estáis viendo por aquí Gowther Verde Derieri Eastin Full crítico Derieri Y ya está Conseguir los máximos puntos posibles Para sobre todo Quedaros por encima del 50% Sí que es cierto Que en este Final Boss No es como el Final Boss Taizo Que solo había recompensado Hasta el 50% Aquí hay más O sea que aquí Cunde Quedar en el top Aquí Obviamente no es necesario Por dos colgantes SSR Y cinco piedras Pero oye Cunde Quedar por encima del 5% Por la recompensa Sobre todo del 15% Por esos 151 que es Merece la pena gente Así que si podéis hacerlo Haced lo que no cuesta No cuesta nada Siempre y cuando Os lo podáis permitir ¿No? Pasamos con lo siguiente Que es la La caja de Oslohawk Ya la he abierto Y dentro hemos tenido Una medalla de Superawake En completa Un colgantes SSR Si no recuerdo mal Y la siguiente caja Quedará en el código El día 15 Pepe pero que hace Ya han dado los códigos Ya puedes abrirlos todos No los voy a abrir Yo los voy a abrir Cuando toque Que no tengo ningún tipo de prisa Así que Cuando vayan saliendo los códigos Día 15 La siguiente caja El día 22 Que es mi cumple Insisto Mi cumple Dadme dinero La siguiente caja Las abriremos Que no tenemos ningún tipo de prisa Gente Por otro lado Empiezan las Guild Boss Espero estar En los tops Llegado el momento De momento lo estamos En Hispania estamos Actualmente en una muy buena posición No sé que va a pasar conmigo En un futuro No sé si me van a fichar En otra guild No sé si no lo van a hacer No sé dónde me voy a quedar Pero al fin y al cabo Quiero estar Para las Guild Boss Sencillamente porque te dan Más recompensas Te dan más recompensas Bastante interesantes Y es que bueno Básicamente por jugar Las Guild Boss Vas a poder Quedar en distintos tiers Y la gente que se quede En los tiers más altos Va a conseguir una barbaridad De gemas Merece la pena Intentar estar en las Guild Boss Si eres un jugador Bastante tryhard Porque son Muchos muchos diamantes Como estáis viendo por aquí Como van a funcionar Las hermandades Que entre el día 26 de diciembre Y 3 de enero Queden entre los 32 primeros O entiendo que funcionará De esta manera Van a poder participar Durante las dos siguientes semanas En las Guild Wars Guild Wars Que la verdad Son un PvP En... Contra los equipos De los enemigos Pero que los maneja la IA No es muy complicado A priori o no Debería ser muy complicado Pero de igual manera Habrá que darle Bastante caña No tengo ni idea Ya sabéis que soy Soy jugador 100% global No he tocado esto en JP Y aparte No estaría en una Guild Competitiva en JP Eh... Quizá me meta en la Masturbanda Hasta que... No voy a hacer bromas Al respecto Te quiero Gary Eh... Pero bueno Ya estaría Luego aparte Eh... Los usuarios Que utilicen exploits Y programas de terceros Para... Eh... Boostearse los rankings Obviamente van a ser baneados Por cierto que está... Me he metido en la Guild al final Eh... 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 Era aquí No lo sé Da igual Que estamos actualmente En una muy buena puntuación No estamos del todo mal Obviamente la gente Que utilizaba esto Eh... No van a conseguir Las recompensas De los Final Boss No van a conseguir Las recompensas De los PvP Es decir No van a rankear Y aparte Serán baneados Esto me llama mucho la atención Porque es como O sea Quiero decir Banealos directamente O sea No hace falta Ni que les quites el ranking O que les digas Que le van a quitar el ranking Debería ser algo Totalmente normal ¿No? O sea Pero bueno Sin más Y luego aparte Tendríamos los típicos Bundles Pay to Win ¿Vale gente? Los bundles de Gástate unos pocos de dineros Y los trajes De los nuevos personajes Que la verdad Están bastante chulos Agradecido Pero bueno Buena noticia Regalan a Elate Esto es algo que está Bastante bien Se agradece bastante Recordad que teníamos El evento de me gusta De estos de Como os dije ayer En el vídeo de De mantenimiento Tenemos el evento De me gusta de Elate Lo hemos conseguido Hemos conseguido Conseguir al personaje Valga la redundancia Y las skins están bastante chulas Y personalmente me gustaría Conseguir alguna de ellas Eh... Igual me compro esta Si es por diamantes Igual me la compro Porque es bastante Es que son todas muy bonitas Eh Y Elate Igual te cunde Tenerla con alguna skin Teniendo en cuenta Que me tengo que comprar Aún las de Lidiosa No creo que lo haga Pero bueno También ha dado Las recompensas Del final boss Bastante agradecido Seguimos aumentando Nuestras tal Y ya estaría Insisto Hablaré del banner En un vídeo aparte Pero que voy a hacer Tirarle el multi de respeto ¿Por qué? Porque obviamente Me cunde sacar dupes De la Elate Y me cunde sacar dupes De Gouzer verde Espero que no ocurra Honestamente Espero que no ocurra Porque Antes de grabar este vídeo Gente Ya hemos tenido Un Un muy mal Hemos tenido Un muy mal momento La verdad Un muy muy mal momento Si alguien es de lucha Yo solo he pagado la creación Eh Espero que no salga Espero que no salga ¿Vale? ¿Has visto los banners del Blazing? No están nada mal No, no los he visto A ver si aguantamos Si sale algún SSR Sería bastante bonito Pero La verdad es que No lo creo No No lo creo Pues ahí está Esta es mi aportación al banner Gente Espero que os haya gustado Como siempre Agradecería que le dieseis apoyo al vídeo Muchas, muchas gracias por verlo Muchas gracias por Elegir ver mi contenido Podéis compartirlo con vuestros amigos Pegarle un pedazo de like Y suscribiros al canal Si no lo estáis Que estamos rozando los 30k Y bueno Es algo que me hace bastante ilusión Últimamente estoy Poniéndome bastante serio Con el canal de YouTube Intentando buscar cosas alternativas Así que De nuevo agradezco vuestro apoyo Muchas gracias por ver el vídeo Nos vemos en el próximo Hasta luego